amigas que están bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos estamos acá en el bloque infonoticias del canal porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante acerca de el nuevo bono familiar universal en este vídeo te voy a explicar qué es lo que vas a necesitar para que puedas cobrar tu subsidio de el nuevo bono familiar universal de 760 soles a ver la ministra el día de ayer en su exposición al congreso ha dado detalles qué es lo que van a necesitar todos los peruanos para que puedan cobrar su subsidio de 760 soles correspondiente al nuevo bono universal por favor presta mucha atención y debes tener en cuenta esto a ver la ministra economía y finanzas maria antoneta alba el día de ayer en su exposición en el congreso de la república mencionó que el gobierno se ha propuesto como objetivo bancarizar a todos los peruanos al 28 de julio del 2021 por medio de lo que ya se sabe la cuenta dni la ministra alba refirió que la baja inclusión financiera en el país fue una limitante severa para la entrega oportuna de los diversos bonos con la finalidad de atender a la población necesitada durante la pandemia del cob y 19 por ello se ha diseñado la cuenta dni con el reto de un universalizar el acceso al sistema financiero por ello es que la ministra también refirió que un objetivo del gobierno es que al 28 de julio del 2021 todos los peruanos estén bancarizados mediante la cuenta dni estamos seguros de que seguimos la ruta correcta y estos cambios le dejarán al próximo gobierno un mejor país afirmó ahora acá viene lo importante dice así la ministra de economía explicó que desde fines de noviembre de este año el único requisito para que una persona tenga su cuenta de ahorros será contar con su dni y un celular indicó que a la fecha más del 99% de los peruanos poseen este documento de identidad y más del 90% de hogares tiene al menos un integrante con celular miren amigos para el cobro del nuevo bono familiar universal como sabemos más de 5 millones de beneficiados o beneficiados van a cobrar con esta cuenta dni entonces es importante que ustedes tengan su dni y también cuenten con un celular la ministra ha referido que para cobrar y hacer movimientos con esta cuenta dni es importante tener un teléfono celular o que algún integrante al menos tenga un teléfono celular y también tener lo que viene a ser la cuenta dni porque mira vamos a revisar más abajo las declaraciones que ha dicho la ministra y ella explicó que también explicó que la cuenta dni como puedes ver permitirá transferencias a otras cuentas de instituciones financieras o utilizarlas como billeteras electrónicas todo eso se todo eso utilizando únicamente su número de dni y códigos de seguridad que llegarán a su teléfono celular el cual incluso podría no contar con internet y ser un teléfono de gama básica afirmó entonces amigos hay que tener en cuenta que para cobrar el nuevo subsidio se va a tener en cuenta la cuenta dni como ella ha mencionado en una de sus declaraciones dice mencionó que sin costos y sin trabajos engorrosos la titular del ministerio de economía y finanzas del mef manifestó que el proyecto de cuenta dni permitirá que hasta 5 millones de beneficiarios del bono universal reciban la subvención mediante esta cuenta incorporándose al sistema financiero sin incurrir en costos y sin trámites engorrosos entonces como ha mencionado también la ministra alba es más de 5 millones de beneficiarios del nuevo bono familiar universal van a cobrar a través de la cuenta dni y tú que necesitas para cobrar tu cuenta dni según también lo expuesto por la ministra se necesita simplemente tener el número de tu dni ok y tener códigos de seguridad que llegarán a tu teléfono celular el cual incluso incluso podría contar con internet o también puede contar sin internet y ser un teléfono de gama básica entonces amigos y amigas y es muy importante que tengan por favor su número de dni o mejor dicho su dni y también tener lo que viene a ser un teléfono celular puede ser que ustedes tengan o cualquier integrante de la familia puede tener un teléfono celular es importante tener esos dos elementos el dni y el teléfono celular para poder cobrar a través de la cuenta dni bueno amigos ya les estoy avisando ya les estoy informando por favor si deben de tener a la mano su número de dni o su dni mejor dicho y también un teléfono celular no necesariamente ustedes pero puede tener cualquier integrante del hogar al menos un teléfono celular porque recuerden que más de 5 millones de beneficiados de los 8.6 millones que son más de la mitad van a cobrar a través de la cuenta dni bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo ya será conmigo hasta la próxima cuídense bastante nos vemos